25 nuevos cars ruedan ya por las pistas del karting cabañas. Yo creo que era la hora ya de renovar un poco los cars. No solamente los cars, sino un poco el colorido, cambiarles un poco esa imagen, que ya son unos cuantos años con los cars que teníamos los Dino, y ahora pasamos a Sodi. No por nada, el carpe sigue siendo prácticamente lo mismo. Llevamos un motor Honda de 270 cúbicos en cuatro tiempos, capaces de alcanzar una velocidad en la pista, la velocidad máxima, de unos 85 km hora. Son muy manejables, se dejan llevar muy bien, tal vez un poco mejor que los Dino, que teníamos antes, que sigue habiendo una flota de ellos también, que son, ya digo, un poco más rápidos y un poco más agresivos, claro. Los cars antiguos se destinarán a alquileres particulares y esta nueva flota se ofrecerá principalmente a reservas grupales. Una carrera donde solamente es ese grupo el que entra en la pista, no es el caso del alquiler, que puede entrar, pues, oyes, todo el mundo que llega, saca un ticket y puede entrar a rodar en ese grupo. En los grupos de, digamos, concertados ya, reservados, no entra nadie. Eso solamente, el grupo que viene, tiene que ser un mínimo de ocho, puede ser de piedad soltero, puede ser de empresa, los grupos de empresa, porque hay mucho también, o, bueno, pues alguien, grupos de amigos que se los suportan. Y efectivamente queremos que estos cars sean, bueno, pues los que lleven, pues, un poco ese tema, de hacer los grupos, porque es tal vez más vistoso. Y dejamos, estamos dejando los otros, los cars, ya que había, o sea, la misma marca, el mismo modelo de Dino, para los alquileres, porque son, ya digo, son un poco más rápidos, entonces esta gente que viene con más ganas, tal, pues, le metemos en los Dinos y los grupos, pues, hacemos eso. Dentro de la oferta en actividades grupales, la variedad es enorme, adaptándose siempre a los gustos y al presupuesto de sus clientes. El paquete más completo es el paquete M, el paquete M consiste en una carrera completa de cars, que estamos hablando de los cronos, y dos mangas de carrera. 15 minutos, más 15 minutos, más 15 minutos, porque las 10, vamos a vueltas, 10 vueltas, más una, vienen a ser otra vez los 15 minutos. Entonces, como son tres, pues, tenemos los 45 minutos en la pista, rodando, se hace un pequeño descanso, y ya está. La batalla de paintball, 300 bolas, dos horas y media, para que la gente quede satisfecha y se dé unos buenos bolazos, pues, aquí no se pueden apurar, si no, no afina la puntería. Entonces, y la comida. Ese paquete completo le sale por persona 75 euros, teniendo en cuenta que tiene que estar todo el día en el cartel de cabañas, por una cosa, la otra y la otra, pues, nos lleva a eso, a estar todo el día en el circuito. Se puede bajar, tanto en la carrera, al paquete ese, se puede bajar y se baja el precio. De 75, bajamos a 65, haciendo una manga menos de carrera. No es así en el caso de las bolas. En el caso del paintball se puede aumentar. Se puede aumentar, ya no bajar de 300. Se puede aumentar a 600, que me parece una barbaridad, porque ya son muchos golpes, ¿no? Ya la gente se va a poner demasiado tocada de puntitos. Si están pensando en pasar un día con amigos, si organizan una despedida de soltero o si celebran un cumpleaños, en Cartel Cabañas les ofrecen diferentes actividades para hacer de esa jornada un día inolvidable.